Hola, hola. Yo soy Angeli Palmi y te doy la bienvenida a Vida Sana y Feliz. El día de hoy les tengo una receta para hacer una crema casera de aloe vera. Esta receta es de mi madre, que el otro día la descubrí fabricándola y le pregunté cómo lo hacía. Me dijo que se puede usar Nivea Body Milk, manos o cara. Solo tienes que verle la piel de la cara a mi madre. Y que para sacarle todo el partido a la planta, esta tiene que haber florecido, para lo que la planta debe tener entre 3 y 5 años. ¿Estás lista para preparar esta crema? Pues busca lápiz y papel para que tomes nota. No sin antes darle al botón de suscribirse y activar las notificaciones en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Empezamos. Bien, para realizar esta crema debemos tener estos ingredientes. Un tarro de crema hidratante neutra. Le sirve también la típica crema Nivea que no experimenta en animales. De 150 a 200 gramos. Elige una que tenga buen olor. Un tarro de la misma capacidad, pero vacío y limpio. 3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen. 2 hojas de aloe vera. 150 gramos una vez limpias. Preparación. Corta 2 hojas desde la base del tronco. Lávalas concienzudamente y cuídate de no pincharte con las espinas. Quita las espinas de los lados. Retira la piel verde y gruesa de ambos lados, dejando solo la parte transparente del centro. Cuida de que no quede nada de la piel verde porque sería desagradable encontrártela cuando te pongas la crema. Enjuaga la pulpa transparente para retirar parte del lavado del pelado. Esto evitará la oxidación de la crema. Extrae el agua sobrante con papel de cocina. Pon la pulpa del aloe en el vaso de la batidora y bátela hasta hacer un mousse. Añade las 3 cucharadas soperas de aceite de oliva y bate de nuevo con la batidora hasta que esté todo mezclado. Añade toda la crema hidratante y bate de nuevo hasta que esté perfectamente mezclada. Unos 2 minutos. Rellena los 2 tarros con la crema resultante. Ponle las tapas y ya está lista para su uso. Te recomiendo que te hagas la cantidad de crema que necesites para unos 2 o 3 meses. Para que las cualidades del aloe vera no desvanezcan en el tiempo, cuando se acabe puedes hacerte más. Ya ves que es muy sencilla de hacer. También puedes guardar un pedazo sin pelar dentro de una bolsa limpia en la nevera o congelar un trozo y usarlo cuando lo necesites. Como tratamiento específico para la piel. Bien, ahora ya que tienes la receta, pasemos a conocer los mejores beneficios de esos 2 ingredientes. Pero primero quiero que me digas de qué parte del mundo nos estás visitando. Bueno, quiero conocer tu hermoso país y enviarte un saludo así que no dejes de comentar. La sábila es una planta que la puedes usar para diferentes cosas. Ya sea que la hayas comprado o la tengas plantada en tu casa, cualquiera de las dos cosas es válida ya que solo necesitaremos su gel. Pero debes de recordar que antes de probar este producto natural, debes de asegurarte no ser alérgica. Puedes hacer una pequeña prueba rápida en tu muñeca, ya que si no sientes picor o no ves rojizo después de 2 minutos, podrás disfrutar de él sin ningún tipo de consecuencia. Quemaduras Es perfecta para cicatrizar las quemaduras, ya que con su gel tiene este poderoso poder. Lo que tienes que hacer es cortar un trozo de tu planta, deja que escurra un poco el yodo y procede a cortar ese trozo lateralmente. Luego de haber cortado con una cuchara fácilmente, extraes el gel y aplicas en el área afectada. Imperfecciones del rostro Cuando hablamos de imperfecciones, nos referimos a los granitos y todas esas marquitas cuando nos atrevemos a recurrir a nuestras uñas, de las cuales es un error fatal, ya que solo nos dejan esas marcas no deseadas. Utilizando el mismo procedimiento, podrás así tener una cara suave. Recuerda hacer la prueba de alergia, ya que no queremos que lo barato nos salga caro. Cuidado del cabello Para el cuidado del cabello es fantástico, ya que si lo sientes opaco, sin vida o quebradizo, yo lo recomiendo ampliamente porque a mi si me funciona. El procedimiento es el mismo utilizar, solo necesitaremos el gel, o si lo quieres hacer sin untar el gel, sino diferentemente después de cortada, también lo puedes hacer. La recomendación fundamental es que lo hagas espacio, comenzando de abajo hacia arriba, para que sea más fácil de aplicar en el cabello y capa por capa. Si quieres, puedes hacerlo de la mitad del cabello hacia abajo, o simplemente desde las raíces a las puntas. Deja actuar 25 minutos y retíralo con agua tibia y lávalo como lo tiendes a hacer. No lo hagas con agua fría, en mi caso mi pelo quedó mal y fue difícil de retirar. Recupere esa hermosa cabellera que tanto ama sin cortarlo. Sin duda la crema corporal Nivea Bote Azul, a pesar de que viene en diferentes presentaciones y colores, la Nivea Azul tiene algo importante y nunca pensaste en algún día que sería tu mejor amiga, no solo porque la piel permanece humectada, sino por sus grandiosos beneficios. Ojeras Sí, esta poderosa crema también sirve para esas ojeras fastidiosas que en ciertas oportunidades nos resultan un crimen en nosotras. Debido a no a que la tratas de ocultar con tu maquillaje, no luches más por ocultarlas y prepárate para acabarlas. Lo que debes hacer primero que nada es lavarte con tu jabón de baño de costumbre. Te recomiendo el de avena, ya que tiene ciertas propiedades favorecedoras. Luego de esto aplica con cuidado en tus ojeras la crema y déjala actuar media hora y retírala. O si eres de piel seca, la puedes dejar toda la noche y retirar al día siguiente. Cuidado del cabello Yo tampoco sabía esta técnica, sino hasta hace poco de tanto investigar. Encontré esta maravillosa mascarilla. Lo que debes de hacer es aplicártela a la mitad del cabello hasta las puntas. Debes hacerlo con el cabello sucio para que surta mayor efecto. Luego de esto espera 30 minutos y procedes a lavarlo. Quedará super suave tu melena. Cuidado de la piel Después de la ducha es fantástica y es un buen hidratante de la piel. Insolación Nos encanta la playa y asarlos bajo el sol. Pero no siempre esto es grato, porque la piel torna a ponerse rojiza y doler. Aquí es donde actúa la crema corporal nivea. Para que esta haga mayor efectividad, Coloca en el refrigerador una hora y luego aplícala en el área afectada. Y verás que valdrá la pena. Ha llegado la hora de despedirnos. Cuéntame, ¿te gustaron estas mascarillas? ¿Vas a preparar alguna? No olvides comentarnos cómo te fue. Ya puedes ir corriendo por los ingredientes. No sin antes agradecerte por la visita al día de hoy e invitarte a compartir este video con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Seamos y servidores de la buena salud. ¿Puedo darte una recomendación? Pues mira este video de acá. Estoy segura que te va a gustar. Y luego suscríbete acá en el logo de Vida Sana y Feliz. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!